Es que sería tan fuerte Su silbato ¿Y cómo era el silbato de aquí? No, no había silbatos Solo una campana ¡Qué chino! ¿Y esa cometa? Para recoger agua ¿Y esa cometa? ¿Cómo se siente? Ahora, imagina si tú We also had farm animals Here They had chickens And pigs That they used for their fresh food And a goat that they got their milk from And the goat actually traveled Around the world twice On two different ships And then right at the end of the voyage They gave it to Mrs. Cook And I don't know whether it was an old goat Or a sea goat But it sort of died in its first English French After a distinguished naval career Must have been messy ¿Qué está bien? No hay ¡Papí quiere tocar la tierra! ¡Papí quiere tocarla! ¿Qué se dice de ese barco? ¿Cuánto podemos hacer el museo de Australia? ¿Qué dice de ese barco? ¿A mí qué dice ese barco? ¿La campana del barco? ¿Cuál? ¿Y qué lo está equivocando? ¿Y qué decían las señoras de aquí? ¿Qué, qué? Que aquí tenían las gallinas y los borregos, las cabras. Ahí hay uno chiquito. ¿Y qué decían que los borregos les pagan? ¿Tú qué lo crees ese barco? Las gallinas.